qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es alguien a su elección estamos a punto de cerrar la sala de servidores lo puesto en pause porque el alien sigue por ahí dando vueltas o dando por culo como tiene que ser pero a mí me molesta muchísimo y para colmo en el vídeo anterior ya visteis que me quedé sin munición del lanzallamas así que en este vídeo intentaré ahorrar lo máximo posible de munición todo lo que sea munición ahorrar e intentar que el alien no me encuentre así que vamos allá tengo 88 de lanzallamas pero días está aquí 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 el puto alguien está ahí vale 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 joder joder ya empezamos ya empezamos déjame tranquilo déjame tranquilo había escuchado las pisadas pum pum joder qué nervioso ya estoy sudando y todo eh a ver está para atrás entonces yo tengo que ir el y todo de puta pero dónde está vale tengo que girar está allí ver es por aquí no tengo que coger todo esto por aquí o me equivoco de camino yo eh me pasa me pasa me pasa por aquí para que coño me tienen hijo de puta a ver está para allá vale está para allá vale mirarla está ahí el cabrón esa es la cola eh y por qué no a la ver eh ah vale 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 tengo que coger la puerta esta ir para acá vale 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 la puerta esa que está allí server control ahí ahí está 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 es esta es puta madre vale 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 esto es gas venenoso o no grivamente un día que estrés vale yjera me equivocaba va con el putoso estrés ah Pero, a ver, no, no A ver, no, que le he dado bien, coño Que le he dado bien Que puta estafa es esta Venga ya, hombre Claro que le he dado bien Vale, fue el de Fue el de lanzallama, fuera Escapa del núcleo, ¿por dónde? ¿Por dónde? Vale Voy por aquí, voy por aquí Tu puta madre Vale Tu puta madre Tu puta madre Joder cabrón, déjame tranquilo con tu Joder Vale ¿Para dónde tengo que ir? Vale A ver, escapa del núcleo del servidor Yo creo que, vale Tengo que ir para allá Las escaleras Y aquí está el punto de guardado Ahí está el alien Y, a ver, este tiene algo Alguna novedad Necesito más tiempo No tengo más tiempo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Ey! ¡Ya quemé los huevos, cabrón! ¡Hijo de puta! Vale Vale, vale Ya está ¡Sal de ahí, retribamos! ¡Sí! ¡Pero por dónde! Vale A ver ¿Por dónde tengo que tirar ahora? Vale Tengo que coger por aquí Por aquí Es que está cerrada ¡Vestíbulo! ¡Joder! ¡Madre, tío! ¡Qué estrés! ¡Puño! Encima el agua caliente Yo Aquí con el calor Y el agua caliente ¡Joder! Vale Vale Vamos a ver Quizás Pueda ir por aquí Está por aquí Está por aquí Vale Esto es para esconderme Vale Esto es para el soldador de plasma Ha bajado ya ¡Bien! 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 Una trampillita Una trampillita Esto es lo que me gusta a mí Para poder escapar A ver Componente Componente Jeringa ¡Bien! Y ahora Esta es una Vale Tengo que salir por aquí A ver ¿Por qué tengo que salir ahora? ¿Puedo ir? Vale Vale Bien Bien Ahora es todo recto Y por aquí Espero que no esté cerrada Yo espero que no esté cerrada Vale Tengo Mierda ¿No puedo pasar por aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Teoría Vale Ahí está la puerta Aquí arriba El hijo puta Vale He cogido la carga Un segundito Porque Voy a guardar partida Voy a guardar partida Por favor Que no me venga ahora Que no me venga ahora Vale 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 Y quiero 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 Vale Bien Ahora tengo que coger Todo para atrás Otra vez Se escucha por atrás El cabrón este Vale Vamos a ir para allá Todo para abajo Todo para abajo Vale Todo Con mucha Mucho silencio Muy tranquilito Por aquí hay algo De interés Es bueno Es bueno Que le den por cura Lo que hay ahí Vale Mierda Me he equivocado Coño Vale Para abajo Y en la siguiente Habitación Hacia la derecha Vale No me diga Espera Es por aquí ¿No? Se pone aquí Por acá El ascensor Vale Vale O sea Dos geringas aquí ¿Eh? ¿Esto no se abre ¿O qué? Mierda Me cago en su puta madre Vale Ah, vale Es que por aquí No es Por aquí No es Es por allí Pero yo no he visto Ninguna puerta Por ahí ¿Eh? Tu puta madre Puerta de mierda Puerta Aquí he visto yo algo Ah, no Terminal de acceso era ¿No? No, no Espera No Vale Vamos a irnos ya Que le den por culo ¿Vale? Mierda Vale ¿Qué? Vale Vale Ahora es para la izquierda Va a bajar por ahí Y se los va a comer Se los va a comer, pero ya, vamos ¡Vale! El ascensor Hasta Gemini Exoplanet ¿Qué ascensor es? Me lo he dejado atrás O sea, ¿cuál es el ascensor? Me lo he dejado atrás Hostias, pues Está aquí arriba el hijoputa, ¿eh? Ah, no, espera, espera, espera Aquí es, ¿no? Díaz, es que me marca aquí Coge el ascensor hasta Gemini Exoplanet Solución Es que me marca aquí, aquí, ¿eh? ¿Es que me marca aquí? ¿Es que me marca aquí? ¿Es que me marca aquí? Porque los ascensores Están aquí abajo, ¿eh? Así que voy yo Voy a ir para abajo Con mucho cuidado De que no me aparezca el puto alien Voy a guardar partida Ya que estoy aquí Solomón Eximed Me sigue marcando aquí atrás, ¿eh? A ver, un segundo Hostias A ver si iba hasta arriba A ver si iba hasta arriba Donde estaban los notas eso Bueno Da igual, no pasa nada Estoy aquí al lado No pasa nada Y yo Con toda la delicadeza del mundo Voy a ir lentito La madre Vale, yo creo que está arriba, ¿eh? Yo creo que está en la planta de arriba Joder Pues cállate, gilipollas ¡Ay! ¡Apuglia! Ha bajado, ha bajado, ha bajado Vengan, ha bajado Es que lo sabía Que eres mongola ¡Uf! Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo Bien Ya han muerto los dos subnormales Eso que me han disparado El alien ha bajado Y ahora vamos a ver Si tengo la suerte De que otra vez Se esconde en los conductos Y no me da por culo Porque lo estaba haciendo de pu... Vamos, lo estaba haciendo perfecto ¡Coño! ¡Tu puta madre! Creo que voy a tener que usar Sí, ya lo sé Que tengo que coger el ascensor Ya lo sé No me digas A ver Es que por aquí no es Por aquí tampoco Es que tiene que ser Arriba Tiene que ser aquí Aquí tiene que estar el ascensor O algo Es que... Es que entonces no me lo explico Nivel inferior Por aquí no puede ser ¿No? Vale Ya he mirado Aquí Ya he mirado aquí En esta zona Me queda mirar arriba Y si arriba no está Me voy a cagar en todo lo cagable Porque voy a tener que ir Hacia Este mapa Que no sé dónde cojones está No Este de aquí Para ir aquí Es que este mapa Es muy lioso Es muy lioso Marca los puntos En todos En todos Esto es lo que no me gusta Tío Esto es lo que no me gusta ¡Coño! ¡La puta música! Está aquí Está aquí Esa locura Vete cabrón Vete Voy a tener que espantarlo Vale Toma por culo Voy a ir rápido Bueno Rápido Andando rápido Porque tiene que estar Por aquí Ahí 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 he visto una puerta Ahí he visto una puerta ¿Ve? Ahí he visto una puerta Coño ¿Restablece la corriente ahora? Ven para acá Ven Perro Ven Venga Ven Vale Reestablecer la corriente ¿Dónde coño Restablezco la corriente ahora? Esto me va a dar a mí Una úlcera Esto me va a crear a mí Una úlcera El ascensor está aquí Aquí hay un panel Vamos a ver Espera Aquí hay un panel ¿No? Ah, para aquí 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 Coño A tomar por culo Filipolla Uf 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 Que estrés Me cago en todo Vamos Puto alien Coño Hasta el micrito Cuarenta y tres Y todo Por culpa De los dos putos Subnormales Que me han disparado Si no Lo habría hecho Tower link Gala Bengala Nada A ver Yo puedo Joder tío Es que no para El nota Este Buscar Ahora sí Que estoy Jodidísimo Pero Jodi Jodidísimo A ver Restablece El acceso A distribución En Gemini Vale Una vez dentro Busca el montacargas Y sube A proyecto KG 348 Voy a echar un vistacito Por aquí Por si hay algún Ítem No Esto es Un sueño Maravilloso Donde Un alien Nos quiere Hacer un bukaque Con sus amigos Bueno con sus hermanitos Alien ¿Eh? Eso es el sueño Yo por donde coño Tengo que pasar Por aquí A ver Power link Esta vale Y ahí esta casa Aquí Nuestro nude Me vas a pegar El chochonaviru A ver Esta situación Es muy desagradable ¿Verdad? En teoría Bueno en teoría No voy a decir nada Porque en teoría Aquí hay un conducto De ventilación Y puede aparecer Por aquí Pero en teoría En esta zona No tendría que aparecer Si parece Eso dices tu Parece No me digas En serio Yo pensaba Que tenía que ir Bailando claqué ¿Eh? Por reggaetón Por el puto Pasillo este ¿Puedo subir por aquí? Vale Mapa bien A ver si está cerrado ¿Puedo esconderme aquí abajo? Vale Si Eso cállate y anda Y déjame tranquilo Establecer la corriente Ostias Los faros Bueno Los focos ¿Por qué coño Me ha agachado? O sea ¿Por qué? La madre Está aquí arriba He pesado El puto alien ¿Eh? Y es que Me está dejando Sin munición El cabrón ¿Qué coño? Esto es Una alarma ¿No? Espera 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 Esto que Esto que Soldador de plasma Toma ya Esto parece Parece una alarma Esto parece una alarma Venga Coño Coño ¿Qué coño ¿Qué coño que me está dando? Está dando Está dando el hijo de puta Me mata Me mata Porque no funciona La puta R Uy la La F No funciona la F Coño Porque No Funciona la puta F Voy a matar Voy a matar al puto Androide este Lo voy a matar Es que lo voy a matar Ya Ya se me han hincha Los huevos Otra vez desde aquí Otra vez a empezar Desde aquí Tío Me voy a ir más rápido Qué asco Tío Qué asco Busca el terminal de control Del sintético Que dejaron al cargo Está en un almacén Más adelante Y por lo que más quieras No haga ruido A ver ¿Yo qué armas tengo? Porra eléctrica Es que lo suyo sería Tener aquí Una porra eléctrica Darle un calambrazo Y después Liarme a palazos Con él Con una llave inglesa Como la que tenía Pero no sé Por qué no No la tengo ahora No funciona Es que no funciona Es que aparece Aparece Una pequeña barrita En la F Pero nada más O sea Ya no avanza De ahí La voy a coger Es que voy a coger La pistola O no Es que no sé Qué hacer Coño Es que estoy Ahora mismo Contra la espada Y la pared Ahora mismo Estoy así El androide Ese me va a tocar Los huevos Nada más que Entre la En la En el ordenador Y si lo mato Esto qué coño Es lo que hay aquí A ver Vale Perfecto Loot Y si lo mato Me va a aparecer El alien Espera Eso ahí Vale Bien Voy a Mirar Qué es eso Vale A ver Si puedo Sistema inestable Vale He apagado La cámara Está viendo Ahí el alien Will alien El androide Está el puto alien Dando por culo Por aquí Coño Porque no puedo Darle para atrás Hoy se queda Atascado Vale Ahora tengo que ver Cómo se mueve El cabrón este Vale Por allí A ver Vale Tengo que Es Restablecer El acceso A distribución Es aquí Es este ordenador Vale Un segundo Espérate Un segundo Un segundo Hay suficiente tiempo Si vuelve Al ordenador Ahora Y después Vuelve otra vez Para allá Para el fondo Me va a dar tiempo De sobra Para poder Eh Porque ahora Se ha dado la vuelta Y ahí Es cuando me ha pillado Ahí es cuando Me ha pillado Así que Esperaré A que se vaya Para el fondo Otra vez Para allá Venga 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 Rápido Rápido Enlace De la instalación Restablecido Corriente Restablecida A los discusores Locales ¿Dónde están Los interruptores Automáticos? Vale Almacén De productos Vale Este es abierto Este es abierto A ver A ver A ver A ver Activa el disyuntor Vale Son dos Son dos O sea que Quizás Aquí se ve Una puerta ¿No? No Por aquí No se ve nada Y por aquí Arriba Tampoco Voy a ir Por acá abajo Porque lo vimos Por aquí Depósito Maletines Por aquí Ahí hay Para guardar Bien Aquí Con mucho Cuidadín 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 Que nos Reviente Allí se ve Un androide Ha bajado Así Así me da Tiempo A guardar Vale 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 Estoy aquí Al lado A ver Es aquí Es arriba ¿No? Pero es que se ha Escuchado aquí Es que se ha Escuchado por aquí El alien Vale 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 Vale, se ha metido el conducto ¡Ey! ¡Ochocha! ¡Ah! 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 ¡Tu puta! ¡Fuera! ¡Cabrón! ¡Funda madre! Vale, a ver... No, es que tengo que ir por aquí, ¿eh? Pero aquí está la mierda esta Voy por aquí, ¿eh? A ver si dando la vuelta puedo hacer algo A ver, venga, rápido, venga, rápido Sistema, nada El cierre Géminis ¡2743! ¡Bien! ¡2743! ¡Bien! ¡2743! Voy a esconderme aquí porque voy a craftear A ver, solución Emisor de sonido, ¿puedo crear uno? ¡Bien! ¡Crear! ¡Perfecto! Jeringuilla ¿Puedo crear una? Fíjate Está aquí el hijo puta Ha salido aquí, ha salido aquí Vale ¡2743! La taquilla Y yo creo que ahí va a haber munición, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Madre No, no, no. La puta mierda. A ver. ¡Joder, puta! Este me ha matado un puto infarto. Ahora va a bajar por ahí. Porque es por donde tengo que ir. Por ahí. ¡No es! ¡No es! ¡Tu puta madre! ¡Qué chafa, tío! ¡Coño! Pero si es que... ¡Mira, mira! ¡No se va, eh! ¡El hijo de puta no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Uf! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ay! Allí está la mierda esta de la alarma, ¿eh? Vale, bien. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, venga, vete, 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 vete! ¡Coño, salte ya, salte ya, salte ya, salte ya, salte ya, salte ya. Está funcionando por aquí, ¿eh? Bien, bien Espera Este está aquí ¿Te carga? Vale, vale Ah, mira, ya estoy, ya estoy en la habitación Ya estoy en la habitación Muerto Bien ¿Y jeringas? Hostias Voy a abrir, espera Tengo que ir por aquí primero, ¿no? Puta madre Vale, voy a ir un momento por aquí ¿Por qué? Por aquí tiene que haber algo de interés, ¿eh? Quizás la mejora No Espera, entonces Ah, vale Esto es la puerta para poder bajar Pero yo por aquí creo que puedo otra vez subir, ¿no? Yo creo que sí A ver Sí, sí Mira, 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 mira Bien Placa identificativa ¡Hostia! Munición Munición Me ha salvado la vida Con la cara esa de asustado que tiene Me ha salvado la vida, pero bien Gracias Fiambre Va a bajar aquí Es que lo estoy viendo que va a bajar por aquí Bueno, tengo 193 de munición, ¿eh? Están muy bien He remontado un poquito He remontado un poquito Todavía estoy acojonado, pero he remontado Hola Voy a definir un... Voy a definir un... Ahora sí ha funcionado La A, ¿eh? En el vídeo anterior La A no funcionaba Pero sí la B O sea, estaba Cambiado Bien Ahora tengo que ir para abajo Vamos a guardar Ahora ¿Dónde tengo que ir? Vale Tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está esto? ¿Dónde cojones está esto? Tengo que dar una vuelta por aquí Bastante curiosa Pero bueno Al menos Espero encontrarme ¿Dónde está cerrada? Munición Que por aquí abajo Vi antes a un tío Muerto A ver aquí ¿Qué hay? Carga de la porra eléctrica Bien Pero voy a empezar A Molotov No Minapen Tampoco Cegadora Emisores Sonido Coño 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 De puta Viene para que haber hecho Viene para que haber hecho ¿Cómo no? Este ve Este ve Este está tocando por culo Quillo Déjame ¿Eh? Qué chico más pesado Tío ¿Qué chico más pesado Ahí está el hijo de puta Ahí está Ahí está Vale Voy 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 Vale Por aquí Yo me vi por aquí Que le jodan al puto bicho este Vale Vale Bien Vale 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 vale, un segundo vale, no puedo ir más para allá vale, vale, vale vale, bien para allá joder vale, tengo que ir para allá tengo que ir para allá a ver si se quita esta mierda bien vale, por allí supongo vale, bien, 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 bien por aquí, por aquí, por aquí, bien ¿y qué hay? nada, vacío un poquito de tranquilidad porque no vea, eh, un poquito de tranquilidad hostias otra vez para atrás ¿en serio? joder, macho vale, no el revólver, no el revólver, no lo que quiero es lanzallamas ¿esto por qué está abierto aquí? y que no me dé hay que esperar hostia, que coño que coño ha sido eso el alien la ha pegado ah, mira, hay un mapa ahí hay un mapa ahí el mapa ese tengo que cogerlo, eh por cojones vale, esto puedo quitarlo rápido, rápido, rápido rápido, rápido, rápido rápido, venga bien cogemos el mapa y ahora lo metemos por aquí joder, macho que puto estrés y llevo ya un montón de rato sin guardar partida, eh así que ahora voy a guardar partida en cuanto pueda ¿aquí qué hay? aquí, vale aquí hay un de esta, a ver ¿qué hay por aquí? piezas, vale mira, tengo que ir voy a dejar el depósito primero voy a guardar la partida antes de hacer nada, eh que está allí mira, allí está eso es lo primero que voy a hacer porque si no paso de repetir todo esto otra vez vale y bueno aquí se va a quedar el episodio de hoy bueno, el episodio el gameplay de hoy porque vaya telita bueno, llevamos unos unos 50 minutitos está bastante bien ¿vale? tampoco quiero hacer los vídeos muy largos porque si no se hacen muy pesados y aparte de eso yo eh acabo con con la cabeza en bota de tanto susto tanto estrés y tanta mierda del puto alien no veas estos juegos a ver yo con los juegos de terror me lo paso muy bien ¿vale? pero a la vez muy mal porque me meto en el papel me meto en la situación del juego y joder a nadie le gusta pasar miedo ¿vale? y vaya un poquito el micro ahí va y vaya telita vaya telita el puto alien los sustos que me ha pegado en este juego vamos bueno en este vídeo de aquí uff vaya tela no veo no veo el día en que termine el juego desinstalarlo y no volverlo a jugar más siento mi puñetera vida hasta el próximo juego de terror claro que a ver lo que me encuentro pues nada chicos para el próximo vídeo veremos a ver lo que nos depara el juego más sustos más vueltas por la nave y como dije en el vídeo anterior yo creo que ya estamos un poquito más de la mitad del juego yo creo que sí que estamos un poquito más de la mitad del juego que todavía nos queda pero muy poquito ya yo supongo que ya se estará acabando porque no creo que este juego dure bueno que me dure a mí 30 horas lo normal es que me dure entre 12 y 16 horas que es lo que pone en los resúmenes del juego vale así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima